Bésame La última vez Bésame Bésame Muchos Que tengo miedo Perderte Perderte después Bésame Bésame Muchos Como si Fuera esta noche La última vez Bésame Bésame Muchos Que tengo miedo Perderte Perderte después Quiero tenerte bien cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de aquí Bésame 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 Mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame Mucho Que tengo miedo Perderte 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 Después Bésame 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 Mucho Bésame Bésame La última vez Bésame 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 Mucho Como si fuera esta noche Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte bien cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte otra vez Bésame, bésame, bésame mucho Bésame, bésame, bésame mucho Bésame, bésame, bésame mucho Bésame, bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame, bésame mucho Bésame, bésame, bésame mucho Bésame, bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho